hola a todos aquí es colzer y bienvenidos a otro capítulo de world of warcraft con las visiones principales de bueno principales las del comienzo del cazador de demonios y he hecho un cambio y es que he quitado he quitado el el addon que te ponía las misiones aquí en centro porque luego editando vi que no no me gustaba prefiero algo más más wow más más vanila más clásico sin sin editar tanto así que ahora el tema de misiones aparecen aquí vale como como debían ser en principio el lado en ese vale te mete un poco más te mete un poco más es más inmersivo el storyline pero pero esto más clásico y he decidido que me quedo así con el con el modo clásico a ver qué ha pasado pues después de conseguir la piedra angular sarguerita volvimos al templo oscuro los héroes de hace siete años se petaron a ilidan junto con mayed y nos capturaron y ahora estamos más o menos en la época actual con la que bueno que esto ya ha pasado porque es de una expansión basada la legión ha atacado el mundo de azeroth y han venido aquí por algo y ahora nos han despertado la tía está que nos capturó nos ha despertado para que podamos ayudar a con la defensa del mundo básicamente vale vale tenemos que liberar a los aliados la verdad es que el actor de doblaje de mayed me encanta como pone esa voz y esto qué pasa que no soy importante o qué vale parece que tenemos dos bandos ahí dentro por qué no te llevas bien con el truis vamos a continuar un poco vale entiendo superar en número liberar a otros prisioneros de la ley siempre ha sido leal pero cegó su lealtad hacia ilidan a medida que crecía el poder de ilidan este comenzó a perder el control de la energía demoníaca que había absorbido y eso como lo sabes como sabes que está perdiendo el control de sus poderes vale absorber energía demoníaca por la a cambio de la que hemos perdido todos estos años vale hay que hacer a los portalicos estos parece que no hay no hay en todos no todos se pueden abrir por lo que veo coño estos estaban claro estos estaban también con nosotros en mar doom no hay en todos 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 Se siente bien de mover de nuevo. Gracias. Necesitamos armas y suplices si se rompemos de aquí. Estoy en el combate. Tenemos que liberar, sí. Nos faltan esos de arriba. 6, 7 y nos faltará 1. Por ahí no se puede. Coño, un rare. Ah, bueno, ¿no es serios? No podemos impedirnos. Tu mundo es el último paso. No podemos impedirnos. No podemos impedirnos. Golpe crítico, vale. Por aquí hay otra y nos falta uno. Me he dejado uno por ahí. Ah, este de aquí. Vale. Pues de esto ya los tenemos todos. He's been a long time since Mardum. He's been ready for another fight. Divers and years with only the voices on my head. I can't go insane. Vale, esto lo terminamos rapidito también. Ya está. Voy a seguir matando un par de... Cerrando un par de portales para completar la misión extra. Me parece que es más rápido matar a gente. Vale. Vale. Todo un minutito de caramelo ya. Venga, fuera. Perfecto, ¿qué nos han dado? Consumo de magia. Consumo de un efecto mágico beneficioso del objetivo. Vale. Pues aquí, con la zona de antimagia. Vale. Vamos a subir a por el tipo este raro. Porque el camino es por abajo. Y si nos dan más camino por arriba significa que hay cositas por aquí. Y las cositas me gustan a mí. Vamos a ver. ¡Hola! ¿Has puesto ahí dentro por alguna razón o...? ¿O...? No tengo ni idea. No, 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 no. Bueno, algo pasa aquí. Tú estás ahí por algo, ¿verdad? Esto en el suelo está echando mierda todo el rato. Y me va invocando más mierdas de estos que no puedo cortar. Vale. Y encima te has evadido. Pues me piro. No, no, no. ¿Qué haces? Fuera. Que se oven otros. ¡Vale! Te ha vuelto el color a la cara. Pues no sabía qué decirte. El levantamiento de la auxiliaria. Vale. Bla, 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 bla. Siempre supimos que se recurriría la auxiliaria para salvar este mundo. Por eso sacrificamos todo. Para convertirnos en lo que somos. Muy bien. ¿Cuál es tu reporte? Togimos aquí su cuerpo sin vida para que descansara eternamente. Funtlan se ha abierto camino y está intentando robar el cadáver. Vale. Decelo si puedes. Vuelve a tus propiedades. Míralo. Illidan's storm rage. At last I meet the great betrayer. So he is the key to Azeroth's downfall. Soon. The body is cold, but his soul is not done fighting. We have work to do before he is ready. Hurry then. The wardens are coming with the Illidari in tow. Oh, they are desperate. Illidan. Now you belong to the legion. Hola, hola. Cordana. You will answer to the high council for this. Judge me all you like, sister. But you cannot stop us. You are too late, warden. This vault will be your tomb. Demon hunters, you have to survive. Find the one named Archmage Khadgar. You can trust him. Illidan is still my charge. Vale. Bárbaros y Exterminator. Y además just pico. Pa. Vale, no se ve de daño. Y comparten la salud, por lo que veo. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? Illidan succumbió a la energía de la fecha dentro. Cuando estaba libre, no estaba en su mente correcta. Estaba luchado, como todos lo hicimos. Nos necesitaba para tener la confianza en él. No, no. No, no. No, no. You followed Illidan blindly like a dog, even when he lost his own. He made the hard choices. He sacrificed everything. What did you do? I fought as hard as the rest of you, but I did not murder thousands of innocents. Oh, se acabó. Mi poder tomado Ya estamos con el mismo error Que el otro día Ahora sí Vale Tenemos que salir de aquí Tenemos que ir al final de las cuevas Tenemos que ir de ahí Vale Aquí arriba El tipo ese sigue estando ahí ¿Le volvemos a dar o qué? Vamos a intentarlo Solo tenemos que hacer bien Los interrumpires esos Hold the line, Demon Hunters We fight in Lord Illidan's name Stand firm Do not let them break through Your efforts are fruitless, Demon Hunter Lord Gul'dan sees all Vale El primer stun lo hemos hecho El segundo no Este sí Vamos, vamos Ya está ¿Qué es esto? ¿Cuello? Pues mira Encanté Todas esas habilidades de pro Me han pillado por sorpresa Vale Vamos a pillar El murciélago este Y a ver qué pasa Los altruos Los altruos Los altruos Ya se han ido Ahead Take this Felbat Join Them Your persistencia Es admirable Pero mis demonios Infiltrataron Every floor Of the vault Solo Death Aweites You Vale Vale Vale, las celadoras Mantenían monstruos muy gordos por aquí Y hay que sellarlos Vale Vale, uno en cada esquina Y continuaremos La ascensión o la salida de aquí Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Próximamente más Si te ha gustado, deja un like, suscríbete Y dale a la campanita Venga gente, hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!